¡Suscríbete al canal! Cuando hay un octavo, tradúcela. Muy bien. ¿De qué manera nos hace más ganadores ser capaces de traducirla? ¿Por qué nos hace más ganadores? Porque tienes tu experiencia, ¿no? Que sabes comunicar con ella. Hablas venusiano. Y una persona que habla venusiano es una persona con experiencia, es una persona que domina el tema, es una persona con pre-selección. Con pre-selección. Es una persona a la que antes otras mujeres han elegido. Con lo cual es una persona mucho más atractiva. Mucho más ganadora. ¿Qué forma rápida de una mujer decir, este tío es un fluscazo? Cuando no la entiende. O sea, si una persona te pone una ventana de oportunidad, perdón, una persona, una mujer, te planta delante una ventana a un ventanal de oportunidad, ¿no? Y siente, porque no son tontas. O sea, si hay alguien que es capaz de identificar emociones son las mujeres. Siente que te gusta. Y tú te quedas ahí, no la cruzas. Automáticamente dice, mec... Eso... Te meto en cierta categoría. El ejemplo bueno, lo grababas tú, el del semáforo. Y era el de estar en un semáforo para dar un ojo, se pone en verde y no, en general, no pasar. Eso es de Mario. Es tuyo. Vuelve, al final vuelve. Eso es como el teléfono, ¿eh? Y al final vuelve. Claro, tú imagínate que estás en un coche, estás en un coche con una persona que conduce de puta madre, está ahí todo, que bien conduce a esta persona. Y de repente, in, 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 en el semáforo verde se para. Hostia. Ese es un argumento del principio de una película de miedo. Está el semáforo verde y el tío estaba conduciendo de puta madre y de repente se para. Es un pedazo de psicópata que tengo al lado. Pues ocurre lo mismo. Si de repente ya te planta la luz verde y tú te paras, dice este tío, como está con una moto, pues no tiene ni idea de lo que es una luz verde y es completamente antónico. Con lo cual es mucho menos atractivo. ¿De qué manera nos hace traducirlas más sanables? ¿De qué manera siente ella que puede trabajar para ganarse a su príncipe azul cuando somos capaces de traducirlas? ¿De qué manera? Y os voy a dar pistas. ¿De qué manera nos sabe cuando somos capaces de responder no a lo que ella nos dice, sino a lo que sus emociones nos evitan? De nuevo, estamos hablando de lusiano. Al hablar de lusiano, ella dice que hablamos el mismo idioma. Como yo sé que hablo el mismo idioma con esta persona, sé que voy a ser capaz de llegar a esa persona y sé que tengo herramientas para ganármela. Yo no me puedo ganar a un chino. ¿Cómo me he ganado a un chino? Está complicado, está complicado. En cambio a vosotros os puedo ganar porque me entendéis. Pero, ¿yo cómo le puedo contar esto a un chino? Con el otro 93% de edad. Con el otro 93%, o sea, hay que estar ahí. Dar este taller con vosotros, vale, vale, sé que es importante, pero es un reto. Ya es un reto. En cambio, si hablamos el mismo idioma, mi catalán es muy malo, pero bueno, por lo menos con el castellano nos vamos entendiendo. Yo sé que vosotros habláis catalán, es un gran ejemplo. Habláis marciano. Yo hablo castellano, que es venusiano. Muy bien. Yo el catalán, así, así. Pero sé que entendéis el venusiano perfectamente, con lo cual os puedo ganar. Importantísimo traducirla. Para traducirla, recordar las claves fundamentales, o sea, hacer la película, quitarle el sonido a la película, repasar, pero no quitarle el sonido a la película solo con lo que está pasando ahora, sino también con, o sea, ampliar el zoom, y alejarnos un poco y ver su pasado, su presente e incluso su futuro. Aplicar todo lo que sabemos de psicología femenina. ¿Cómo sabemos lo que sabemos de psicología femenina? Experiencia y el conocimiento que estamos intercambiando. Hay libros, chicos. No quiero mirar a nadie. ¿Vale? Muy bien. Y por último, nos centraremos, viviremos su presente. O sea, nos centraremos en lo que sus emociones están pidiéndonos. No en lo que ella nos dice. Comparadlas. Muy bien. Mandamiento noveno. Mandamiento noveno. ¿Qué te resbala? No. Sí, casi. Lo has dicho tú antes. No te esfuerces. No te esfuerces. ¿Por qué te hace más ganador no esforzarte? Porque tienes opciones, ¿no? Tienes opciones, estás relajado. Eres una persona que además le sale todo bien casi sin esfuerzo. Que bueno, el esfuerzo está ahí detrás. O sea, en realidad tú te esfuerzas. Lo te esfuerzas en casa cuando algo te apasiona. Y porque disfrutas del proceso. Pero después, bien porque estás disfrutando. Bien porque lo tienes tan dominado que eres un súper crack. No parece que te esté esforzando. Cuando Michael Jordan metió una ganasta, me quedaba en Michael Jordan. Fijaos si hace bien bueno que no veo un partido de baloncesto. Parece que se esté esforzando. Súper sobrado. ¿A quién le gusta Spiderman? Yo leía cómics de Spiderman. Soy el único freebie. Soy el único freebie. Pues voy a confesar. Os voy a confesar que a mí le gustaba mucho Spiderman cuando era más joven. Y una de las cosas que más le subyugaban de él es que el cabrón, igual está andando una paliza y mientras se peleaba con un supervillano o lo que sea, le hacía chistes. Lo mareaba con chistes. Y me di cuenta que me molaba por eso. Es que eso es guay. Cuando estás ahí haciendo chistes en medio de una pelea, eso es muy guay. Que es lo mismo que hace Game Boy. Sí, y promociona de muchas películas. Y luego la tranea que le dice mi madre que me va a dar fuerte. O sea, que a Robbie le está mareando la cara. Eso hace como que no te esfuerzas. Eso mola muchísimo. Un artículo de este tipo. ¿Esto por qué mola? Pues porque aparentemente puedo programar un cohete de la NASA con cuatro iconos ñoños. No me esfuerzo. O sea, todo lo que es guay, todo lo que mola, parece fácil, sencillo, sin complicaciones. Eso te hace más ganador. ¿Por qué te hace más ganable? No esforzarte. ¿Por qué te hace más ganable no esforzarte? La clave está en la regla vuelta. Imagínate una persona que te tienes que ganar a una persona que se está esforzando, que está perdiendo el culo constantemente por impresionarme. Que es desvalor, ¿no? Sí, pero eso es menos ganador. Pero también tienes que invertir más energía en ganarte. Ya no es que dices, no, es que yo no me puedo ganar a una persona que está perdiendo el culo por ganarme a mí. O sea, no tiene ninguna gracia. No me puedo ganar a alguien que está empeñado en ganarme. O sea, yo no puedo, si a mí alguien lleva una página web y de repente en la página web me dicen, ¡enhorabuena! Es usted visitante de un millón, no sé qué, aquí tiene un iPad, aquí, automáticamente me pongo un antivirus. Porque, joder, sé que no me lo he ganado, no me lo creo. No me lo creo. O sea, yo no me puedo ganar algo que me cae del cielo. Bueno, recordad que los ganadores no caen del cielo, entonces ella no nos puede ganar. No nos puede ganar si nosotros ya le damos la partida regalada. Manamiento décimo. Ahora. Que te resbalo. Ah, que te resbalo. Ah, que te resbalo. Me resbala. Muy bien. ¿Por qué nos hacen más ganadores el que los demás no tengan poder sobre nuestras emociones? ¿Por qué? Porque el ganador, ante todo, es una persona capaz de conquistar a quién. A él mismo, ¿no? A sí misma, a sus propias emociones. ¿Cuál es la forma más sencilla de darle el poder a alguien? Darle el poder de tus emociones. Si tú le das a alguien el poder de tus emociones, te tiene controladísimo. Entonces, ningún ganador le da nadie el poder, solo sus emociones. Pero es que además, a poco que lo pensemos, es tan ridículo que nos afecte cualquier cosa que nos diga una persona a la que conocemos desde hace cinco segundos. Cuando una persona vuelve destrozada por la noche, dices, ¿qué? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido la noche? Tío, esta noche ya no estoy en el estado. ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? Es que, tío, ha abierto tres seguidos, había una vaca, había días que dos me han dado bazucazos, una bloca pollas... Vamos a ver, ¿qué está haciendo esta persona? Esta persona está cogiendo a alguien que no le conoce de nada, está cogiendo sus preciados testículos, lo está poniendo en una bandeja de plata, le está diciendo, toma, agárame los bien. Eso es lo que está haciendo. Está cogiendo sus emociones y dándole el poder de sus emociones a alguien que ni siquiera conoce. Si es tu madre, tu padre, tu hijo, o una mujer que no la llevas cinco años, pues puede entender que te afecte sus movilitas. Pero igual, te monté una escenita, pues te afecta. Pero, a alguien que acabas de conocer, eso no te gana a veces. Y además, le estás diciendo a esa persona, estoy tan desesperado que tú, que no te conoce de nada, lo que me digas, me humbre la miseria. O al revés, ojo, ahora llega la típica tía buena, y para manipularte te hace, hey, no sé qué, y se te restrema un... Eso lo hacen a veces, o al menos a probar. Y de repente... Y entonces en un estado de euforia, ¿no? Tío, está siendo exactamente igual de reactivo, está siendo igual de manipulable. Si llega la tía buena y a ti te pega el suidón del 15, cuando te toca, pues ella dice, las acciones están bajando enormemente. Muy bien. ¿Y de qué manera nos hace más ganables? El que algo nos resbale. ¿De qué manera nos hace más ganables? Bueno, pienso que si te resbala, necesita ganarte. Si no te resbalara, ella te habría ganado. Efectivamente, ella necesita llegar a impactarte emocionalmente para ganarte. Pero además, de nuevo, la respuesta está en el caso opuesto. Imaginaos... Yo os voy a poner mi caso, ¿no? O sea, a mí a veces... Yo, por ejemplo, a veces tengo fans, entre comillas, ¿no? Que me halagan. Y... Yo si no me lo sé ganar. Depende. Cuando es una persona que se ha leído todos mis libros y comprende lo que yo enseño y aprecia mi trabajo y me demuestra que aprecia mi trabajo, yo siento que a esa persona me la he ganado. Pero una persona que simplemente, porque he salido en televisión o lo que sea, me dice cualquier cosa, yo pienso, yo no lo estoy ganando. Se lo está ganando el arquetipo que tiene de mí. Es decir, esta persona tiene un problema emocional o alguien que simplemente quiere popularidad o lo que sea o que quiere sentir que ha estado cerca de alguien de... O sea, no siento que me lo estoy ganando. O una mujer que está desesperada, que está loca. Os puede ganar. No os puede ganar porque ella no se está fijando en vosotros. Está prisionera. ¿Nunca habéis tenido al típico chaval o la típica chavala que, por lo que sea, tiene una imagen de vosotros o está obsesionada o tiene un problema emocional y de repente se genera una dependencia con vosotros y os quiere ganar a toda costa? Pero no os está viendo a vosotros. No os está viendo a la persona que hay detrás. Está peleándose o está intentando ganarse al fantasma que ella tiene de vosotros. No se está conociendo. Por eso nos hace más ganables el ser dueño de nuestras emociones. Porque una persona que te aprecia y que es dueña de sus emociones es una persona que de verdad te aprecia. Una persona que no es dueña de sus emociones no sabes si te aprecia a ti o aprecia la sensación, el subidón que le provoca estar contigo o la validación. Es como si una mujer te repete en un coche muy chulo y ya automáticamente la tienes. Esa mujer se está enfrentando a su emoción de los coches chulos pero en realidad no ha visto nada de ti. O sea, o tiene un trauma o lo que sea. Por eso tenemos que ser dueños de nuestras emociones también. Muy bien. ¿Os han quedado claros los diez mandamientos? ¿Os han quedado claros que cada mandamiento funciona por separado? ¿Que es completamente independiente? ¿Y que no pasa nada porque apliques uno y no apliques el resto? Hay que aplicarlos todos. No todo es todo. Me huella. Me huella. Efectivamente. Ahora hay que hacer los diez mandamientos. Recordad, recordad que todos forman parte de un mismo sistema. ¿Qué sistema es el del ganador ganable? Que es una actitud natural ante la vida. Es una filosofía. Y que no se debe en ese marzo. I can feel a revolution now I can feel a change is coming in the air I can feel a revolution now I am gonna see again and I am gonna feel again We're not gonna take this anymore We won't take this anymore The shapes are hiding in the dark The knives are out